Cuando el comando central de los chicos del barrio entregó las especificaciones de la misión, inmediatamente supe que sólo un elemento podría realizar el trabajo. ¡Yo! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Gracias por acompañarme nuevamente aquí en un video más de Gamerland. Yo soy Mikey y bien, vamos a comenzar con una semilla más que vamos a analizar aquí en la sección, pero no sin antes explicar un poquito por qué la introducción media extraña. Bueno, resulta que la semilla que vamos a ver a continuación está inspirada en una de las caricaturas que sé que mucho les marcó la infancia. Estoy hablando de KND, los chicos del barrio, pero de las operaciones que vimos, esta semilla se encarga de un episodio que la verdad a mí me fascina demasiado y creo que hace mucha referencia a caricaturas de la época de oro de Cartoon Network. Estoy hablando de Operación Reporte. La semilla se llama Reporte, toda con mayúscula y también te lo voy a dejar en la descripción aquí del video, en la pantalla grande, así como la serie de números, si es que no la puedes encontrar con el texto en sí. La verdad, como están viendo de fondo, hay unos escenarios increíbles de esta semilla. Hay muchas curiosidades que les va a fascinar para que puedan explorar a fondo la semilla, además de que, bueno, podrán propiciar una buena aventura aquí en el mundo de Minecraft. Vale, chicos, pues vamos a darle continuación con las aventuras y sobre todo con esta épica caricatura que sé que a muchos les recordarán. ¡Oh, cielos! Y bien, este va a ser el mapa que se va a generar con la semilla. Observen, tenemos cuatro biomas que predominan, el de bosque, desierto, praderas y jungla. También tenemos un poco de montañas al norte, así como muy, pero muy pequeño de nieve, que, bueno, no es la más grande de bioma de nieve, pero sí les va a dar lo necesario para obtener la madera de pino o de abeto, como sí se le llama. Así como, este, la escarcha necesaria para crear algunos golems de nieve, que, bueno, pueden permitir crear sus granjas de nieve y así poder conquistar algunas, eh, algunos blaze en el nether. Pero bueno, ese es punto. Y aparte, vamos a enfocarnos porque este va a ser el spawneo, aquí es suerca del bioma de jungla. Tenemos una jungla inmensa, está increíble, tenemos árboles muy grandes para que ustedes puedan crear casas en ellos y hacer una villa en los aires, una villa en la jungla. La verdad estaría increíble darle esa temática, pero bueno, eso ya es a la imaginación de cada quien. Bien, vamos a irnos un poquito hacia el rumbo de las praderas, hacia el este, porque ahí vamos a encontrar la primera curiosidad y es, y nada más y nada menos que un templo de jungla con un cerdito. ¡Hola, cerdito! ¡Ay, ay, 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 ay! No, sáquese. Cuando los cerdos vuelen, ¡sáquese! ¡Uh, adiós, pobrecito! En fin, el templo de jungla y saben que cualquier templo, tanto el desierto como el de jungla, los objetos los podemos encontrar de manera aleatoria. Así que vamos a ver cuál es la suerte que tenemos el día de hoy, porque vamos a abrir por aquí, vamos a ir por acá atrás, vamos a explorar. Tengan cuidado con esta zona, me faltó sacar una poción de visión nocturna para que ustedes puedan observar bien, porque aquí sí se oscurece demasiado. Vamos a abrir el primer cofre y tenemos un poquito de hierro, bueno, nada mal para poder craftear alguna armadura, rompemos estas zonas y, bueno, tenemos, a ver, tenemos un cofre y tenemos diamante, ¡increíble! Ya con este diamante podemos crear un pico, no, sería una espada, sí, una espada de, pues, de, de, de diamante. Estaría increíble, chicos, y recolecten todo lo que podamos, recolecten las trampas, los dispensadores y las flechas, ¿por qué no? ¡It's free! La verdad, esto les va a ayudar muchísimo para poder ahorrarse materiales y crear mecanismos adentro de sus casas, así que tenganlo muy en cuenta, además de lo que sería la piedra musgosa, que, bueno, sirve muy bien para decoración o hacer algunos bardeados en sus villas. Bueno, vamos a ir directamente hacia la pradera, porque, chicos, en este bioma de praderas es donde vamos a encontrar absolutamente todo, la mayoría de los elementos interesantes aquí en esta semilla. Lo primero es que podemos observar, tenemos algunas cavernas, algunas grietas, lagos de lava, pero lo que les puedo decir es que abajo, chicos, en el interior hay mundo subterráneo, chicos, que les recomiendo muy bien que lo exploren, pero como tenemos villas que ahorita vamos a ir hacia allá, es bueno para poder recolectar en primer punto lo que serían alimentos para que puedan, pues, sobrevivir a toda esa travesía, porque la verdad está inmensa las cavernas que vamos a encontrar abajo, ¿vale? Bien, tenemos muchas grietas, muchos accesos, muchas cavernas, pero vamos a entrar por este rumbo, aquí les dejo las coronadas más o menos, aquí tenemos una caverna, y podemos entrar a ellas sin ningún problema, obviamente se van a perder, la verdad yo me perdí incluso que estoy aquí en creativo, y están inmensas, es un laberinto enorme, chicos, así que ténganlo muy en cuenta al momento de explorar. Creo que aquí ya no hay salida, no, está por el otro lado, sí, es por el otro lado, chicos. La verdad, como digo, hay muchísimo hierro, así que van a poder tener hierro abundante, y con esto, bueno, podrán tener las materiales necesarios para poder crear una villa o un mapa de supervivencia, pues, bastante decente, ¿no? Vamos por aquí, porque la verdad está increíble, y bueno, ya no hay ruta, pero bueno, salimos por este rumbo, porque ahorita les voy a mostrar algunas coordenadas específicas para que ustedes puedan minar o acceder a ellas, porque, como digo, es algo grande, extenso, pero van a encontrar un spawner aquí cerca, de hecho, miren, no se van a estudiar muy cerca, vamos por, creo que es por acá, sí, es por acá, chicos, aquí, justamente en esta caída, ahorita les voy a dar las coordenadas, perfecto, aquí van a dar una caída hacia lo más bajo de estas cavernas, así que prepárense un balde de agua para evitar una caída mortal, y sobre todo que puedan cubrir este lado, este lado de lava, porque sí está, está matona, así que tengan un poquito de cuidado, y bueno, tenemos muchos accesos directamente hacia las cavernas, y bueno, pues, obviamente, obtener materiales abundantes. Ahora, chicos, tomamos la referencia de este lago de lava, y justamente en estas coordenadas, ahorita les voy a mostrar más o menos dónde, aquí, perfecto, observen las coordenadas, aquí tienen que picar en línea recta, porque prácticamente van a encontrar un spawner de araña, chicos, la verdad, este spawner de araña está fenomenal para que puedan crear su granja de experiencia, ya que estamos cerca de unas villas, y bueno, está increíble para que puedan crear una casa aquí muy cerca. Abrimos el cofre y tenemos, pues, una armadura de caballo de oro, y también una etiqueta de nombre que está increíble, además de, pues, más hierro, y un disquito de música que, bueno, pues, está decente para poner música de fondo en sus casas, y también un poquito de pólvora, perfecto para hacer las pociones. Pero, observen, como les digo, esta zona está un poquito oculta, pero miren, tenemos unas fabulosas grietas, y son unas de las grietas increíbles, están conectadas, son subterráneas, chicos, así que con esto van a encontrar muchísimos diamantes, también hierro y materiales de gran valor, ¿vale? Es cuestión de que exploren, todas están conectadas entre sí, así que, como digo, prepárense para perderse, porque la minería va a estar brutal en estas zonas específicas, así que tengan mucha calma y también mucha, mucha comida para poder aguantar toda esta travesía aquí en las cavernas. Bueno, igual, tomando de referencia el lago de lava, vamos a ir hacia el sur de esta posición, pasando lo que sería esta pequeña colina, porque tenemos aquí la primera villa que vamos a poder encontrar en estas praderas, la villa está muy inmensa, tenemos muchos aldeanos para poder comerciar a primera instancia, los cultivos necesarios para que puedan tener la comida y poder explorar todas esas cavernas, la verdad está increíble esta villa como para poder comenzar nuestra aventura aquí en este mundo, pero lo tenemos, lo más interesante es una casita herrero, de hecho, esta semilla tiene muchísimas casitas herreros, vamos a abrir y tenemos el cofre y una armadura de caballo de diamante, fenomenal, ya con esto pueden domesticar su caballito y bueno, ya que sea matón y resistir a los ataques de los creepers, y tenemos también un poquito de armadura de hierro, perfecto para que no gasten el hierro y poder crear una armadura desde el principio y así tener una seguridad al momento de explorar esas cavernas. Vamos a ir hacia el norte de esta posición de la villa, porque tenemos la siguiente villa que está increíble, ahí tenemos unos cuantos cultivos de calabaza perfectos para que puedan obtener las lámparas e iluminar bien su villa, pero bueno, tenemos aquí otra villa también amplia, tiene muchísimos cultivos, aquí sí son variados, tenemos desde las zanahorias, patatas y obviamente el trigo, y bueno, vamos a entrar directamente a esta casita herrero, porque la verdad está increíble chicos, vamos a abrir lo que tenemos y bueno, tenemos un poquito de armadura de hierro, de hecho casi la completamos, y con el hierro que encontramos tanto en el templo de jungla, como en el spawner, bueno, ya nos sirve para completar nuestra armadura de hierro y que estemos a full. Y también aquí en la salida de la vía tenemos una cantera cerca del bioma de jungla, esta cantera, bueno, tenemos materiales a simple vista de huya, entonces con esto puedes obtener experiencia a simple vista, así que experiencia fácil es muy muy fundamental, además de que tenemos estanterías que las puedes desmantelar y obtener, obtenerlas para poder darle potencia a tu mesa de encantamientos, perfecto, y bueno, vamos a ir un poquito hacia el oeste, porque aquí tenemos una grieta, también está interesante, tiene muy poquitos materiales, pero bueno, puedes darle una dinámica de un puente para que se pueda cruzar entre estas dos, entre estas dos plataformas, y bueno, ya darle pues una vista más dinámica, más interactiva a lo que sería tu villa, perfecto, ahí tenemos otra vía que no le recomiendo que visiten, pero sí pueden darle un vistazo a los aldeanos, ya que con esto pueden comerciar, es una villa que no se termina de generar, ya que estamos cerca del bioma de jungla, pero observen los aldeanos, algunos aldeanos están encerrados por esta grava que no los deja pasar, incluso si usted quiere entrar, ya lo extraña el pobrecito, vamos a darle entrada, a ver pobrecito, sí, entra, entra amiguito, creo que otro poquito más para que pueda pasar, porque está muy cabezón, la narizota no le deja pasar, y la verdad está increíble para que puedan comerciar entre ellos, obtener materiales de gran valor y de manera muy fácil, bueno, aquí tenemos un bioma de río, chicos, y este bioma de río aquí también pueden crear sus granjas de nieve, es un punto que se me faltó decirles en el video anterior, si no viste la granja de nieve, te recomiendo que lo veas, porque la verdad es un bioma, es una granja que les va a felicitar muchísimo, sobre todo para las granjas de blaze, observen, muchos me estaban preguntando si los biomas que habíamos mencionado, eran los únicos, no, de hecho también con un bioma de río, simplemente grabar una pequeña plataforma, ya funciona, este es un golem que creen en la bioma de pradera, observen, no deja nada de escarcha, así que bueno, también puede ser una herramienta fundamental, los ríos, además de los biomas champiñón y el fin, que también pueden generar aquí sus granjas de nieve, pero bueno, pasando a este río, tenemos ahí ya el bioma de bosque, que también está increíble, es una vista fenomenal, la verdad que me gustaría crear una casa, y darle pues esta vista increíble sobre el río, un pequeño muelle, yo que sé, pero la mejor vista que van a tener, es en la parte pues más norte de esta posición, porque aquí tenemos una villa, que bueno, está con una buena vista, tenemos una pequeña montaña, aquí tenemos como que una pequeña colina, los ríos que se conectan entre sí, está increíble la vista, además de una casita rero, que vamos a entrar a ver, vamos a ver qué interés tiene, uh, tenemos obsidiana, perfecto, y con esto podemos crear nuestra mesa de encantamientos, está increíble, y más armadura de hierro, para pues que sea de respaldo, y una silla de montar, con esto ya puedes domesticar a tu caballo, sin ningún problema, pero otra cosa interesante de esta villa, es que tenemos una grieta, en esta posición aquí, justamente hacia el sur, de la villa, porque tenemos una grieta, que tiene muchísimos materiales, muchísimos sobre todo de hierro, así que es bueno que puedan venir a minar, pero lo más interesante, es cerca del bioma de jungla, pasamos esta grieta, y aquí tenemos unas cavernas chicos, que esas cavernas les van a ayudar muchísimo, porque ahorita van a entrar, vamos a entrar mejor dicho, vamos a bajar por esta zona, vamos a encontrar una pequeña caída de agua, si aquí está la caída de agua, y hay que seguirla, porque vamos a encontrar a otro mundo subterráneo, de cavernas chicos, y aquí se van a perder, porque están inmensas, nos van a llevar a la capa 12, y van a encontrar muchísimos materiales, desde hierro, hierro abundante, y oro, pero aquí tenemos un spawner chicos, cerca de nuestra villa, así que pueden crearla muy bien, para una granja de experiencia, abrimos este cofre, y tenemos pues, más hierro, otro disco de música, y unos cuantos baldes, ¿verdad? aquí tenemos otro cofre, lo abrimos, y miren, ya tenemos otra armadura, de caballo de oro, en este caso, y más discos de música, pero no le veo al caso, el spawner es de arañas, así que bueno, es perfecto, para que puedan crear, su granja de experiencia, pero si vamos por este punto, tengan cuidado, porque aquí hay un lago de lava, algo grande, eviten caerse, y observen, ya tenemos diamantes, a simple vista chicos, les voy a dejar, más o menos, las coordenadas, por este punto, y observen, tenemos aquí diamantes, que son tres, creo, uno, dos, y tres, y son tres chicos, tengan cuidado, tengan cuidado, esta zona, para que no se pueda perder, porque esto es, lava troll, la verdad, está increíble, esta zona, van a estar en la capa 12, hacer sus narcotúnelas, para obtener más diamantes, la verdad, está increíble, ya con estos tres diamantes, pueden crear un pico, y obtener más obsidiana, para obtener el portal, hacia el nether, perfecto, vamos por este punto, porque también encontramos, otros más diamantes chicos, igual me parece que son tres, vamos a romper esta zona, uno, dos, y tres, y otros tres, para que sean seis, incluso con un pico de fortuna, nivel tres, pueden obtener entre nueve, hasta doce, vale, así que tengan muchísimo, en cuenta ese detalle, la verdad, está increíble esta zona, pueden hacer sus narcotúneles, para obtener los diamantes, y oro, que viene perfecto, para pociones, perfecto, a partir de aquí chicos, bueno, pues ya simplemente, son buenas vistas, que vamos a tener en la semilla, aquí tenemos, una pequeña, acceso a caverna, también inmensa, que se lo recomiendo, que exploren, entreguen eso, tontos de la cuadra, o enfrenten la ira de, Goku 4, tus poderes, no nos atemorizan, trata de tomar el cuadrangulo, y de chistado, esperaba que dijeran eso, tontos, es un poquito, más hacia el noroeste, de la posición, tenemos un bioma, de montañas, a ver si podemos llegar, aquí tenemos, otra grieta, que también está inmensa, así que recomiendo, que la exploren, porque tiene muchos materiales, de simple vista, así que bueno, sería abundante, ya tenemos una caída de agua, así que con esto, tendríamos una seguridad, de poder caer, en esta grieta, bueno, ahí tenemos un bioma, de montañas, muy pequeño, pero también tiene acceso, a las cavernas, para obtener las esmeraldas, necesarias para el comercio, pero bueno, con la guía de comercio, que hicimos en el video, ya es más que suficiente, para que puedan obtener, las esmeraldas, de manera pues muy fácil, y observen, tenemos unas cavernas, pues ahí conectadas, entre ellas, para que la exploren, sin ningún problema, perfecto, ahora vamos, un poquito más, hasta la esquina, porque tenemos, una pequeña zona de nieve, justamente aquí, y bueno, ya con esto, podemos obtener, la madera de pino, o abeto, como lo quieran llamar, y la escarcha necesaria, para poder crear, los golems de nieve, y hacer sus granjas, de nieve, y obtener las bolitas, para poder conquistar, este granjas, o blaze, ahí en el nether, perfecto, seguimos y seguimos, hacia sur, porque observen, estas montañas, que la verdad, me gustó mucho, la generación, en esta posición, aquí pueden crear, una casa bien oculta, bajo la montaña, estaría fenomenal, voy a tomarme, un balde de leche, para quitarme, la visión nocturna, y observen el sombreado, que le da a esta montaña, esta fenomenal, me gusta, me gusta, y me gusta muchísimo, pero bueno, vamos a ir hacia el desierto, porque aquí en el desierto, chicos, está bien, está interesante, es un desierto amplio, no tenemos surfer spawn, de hecho, los spawn están algo ocultos, de hecho, ya me perdí algunos, pero la verdad, está increíble, para que ustedes puedan, obtener la arena, y hacer cristales, y cristales de colores, aquí tenemos justamente, ya casi hacia el sur del mapa, llegando a la esquina, tenemos otro bioma de montañas, que está increíble, me gusta mucho el entorno, que le da, pero aquí tenemos, otra pequeña zona de nieve, que está perfecto, para reconectar la escarcha, y la madera, pero también tenemos, el templo del desierto, vamos a ver, que objetos encontramos, esta vez, porque ya saben, que son totalmente alatorios, abrimos este, y tenemos oro, abrimos este, no me gusta, más oro, bueno, con oro, es más que suficiente, para, ay, más oro, bueno, por lo menos, ya podemos hacer, unas par de pociones, y este, si, pociones de hecho, y unas manzanitas doradas, estaría increíble, hacer ese tipo de cosas, bueno, voy a poner la placa a presión, a ver si encontramos, algo interesante, ya saben, que hay que estar detonándolo, para que explote, y a ver si encontramos, alguna caverna adicional, y, no, no hay caverna, no hay caverna, bueno, no hay ningún problema, pero, miren, hierro, nada más de hierro, ok chicos, vamos a ir por acá, y, creo que me pasé algo, que está justamente, al lado de esta montaña, del desierto, observen, aquí está la montaña del desierto, y justamente, llegando a la caña de azúcar, aquí les voy a dejar las coordenadas, vamos a minar, en línea recta, porque aquí vamos a encontrar, una mina abandonada, chicos, la mina abandonada, está increíble, ya saben que podemos encontrar, muchas vagonetas, y al mismo tiempo, obtener materiales de gran valor, así como, uy, miren esta cosa extraña, resulta que aquí se iba a generar, un spawner, pero no se terminó de generar, porque aquí justamente, en esta ubicación, salió lo que es la viga, del soporte de la mina, así que bueno, lamentablemente no tenemos un spawner, pero si nos generó, los cofres, y tenemos otra etiqueta de nombre, así como, más discos de música, pólvora, vamos a abrir el segundo cofre, y otra etiqueta de nombre, y muchas sillas de montar, la verdad, las sillas de montar, son más que suficientes, para obtener un ejército de caballos, y bueno, ya simplemente, es que ustedes, exploren la mina abandonada, ya que aquí tenemos, muchos materiales que encontrar, así como vagonetas, y bueno, cuidado con los spawners, de arañas venenosas, y bueno, yo creo que aquí dejaremos, la exploración de esta semilla, nos faltaría el portal al fin, pero bueno, me gustaría más que nada, que ustedes, se quiera en la cabeza, en buscarse el portal, ¿están seguros, de que quieren el portal? Bueno chicos, vale, vamos a buscar el portal, de hecho está muy cerca, de esta vía, que no se termina de generar, ¿se acuerdan de ella? Bueno, justamente aquí en el bioma de selva, específicamente por este pequeño laguito, donde se encuentra, pues caña de azúcar, que también es algo extraño, a verla en esta zona, vamos a leer las coordenadas, para que ustedes puedan minar, en línea recta, vamos a minar, en línea recta, en estas coordenadas chicos, y aquí vamos a encontrar directamente, la fortaleza abandonada, y la verdad, está increíble la fortaleza, porque tiene unas zonas, muy muy amplias, tenemos aquí unos cofres, que bueno, si se terminaron de generar, tenemos a un portal, una perla, la verdad está increíble, y observen, tenemos ahí unas vigas, de que será, bueno, porque resulta que esta fortaleza, está conectada, con una generación, de mina abandonada, la verdad, es algo de las curiosidades, algo extrañas, que podemos encontrar, muy pocas, en el mundo de Minecraft, observen, aquí tenemos ya, el acceso a la mina abandonada, la verdad, está increíble, y podemos obtener, pues materiales de gran valor, ya vieron, ya vieron, están muy muy bien conectadas, y tenemos las librerías, uy, librerías, con una mina abandonada, en serio, está increíble esto chicos, así que les recomiendo, que lo exploren muy bien, pero bueno, de la, a ver, vamos a ver dónde estamos, por qué me perdí, aquí estamos, perfecto, aquí donde caímos, justamente en la, en la excavación, en línea recta, vamos por estas pequeñas escaleras, seguido de esta pequeña zona, y aquí encontramos también, otra curiosidad, bastante extraña, y es que aquí está una vagoneta, que se termina de generar, en un bloque, abrimos la vagoneta, vamos a ver si puedo abrirla, si ya está, y tenemos semillas de melón, bueno, está perfecto la semilla de melón, para hacer sus cultivos de sandía, eh, sandía, melón, que extraña traducción, verdad, pero bueno chicos, aquí ya encontramos el portal al fin, ya saben que el objetivo primordial, es matar al dragón, y obtener su huevo, si, como no chicos, como no, y bien, espero que les haya gustado esta semilla, si fue así, denle un gran like, denle un gran like por la semilla, y también, si te hizo recordar a tu infancia, de esta caricatura tan emblemática, que fue, los chicos del barrio, y aquí hay una curiosidad, a mi me gusta decirle mucho chicos, a referencia de esta caricatura, me gustaba mucho ver, hola chicos, chicos del barrio, a sus posiciones, y la verdad, se me quedó mucho la palabra de chicos y chicos, y por eso mismo, digo chicos, aquí en mis videos, y bueno, ahí está una curiosidad, que no se la sabían, y vale, espero que les haya gustado, nos vemos próximamente, más semillas, y contenidos, aquí en el canal de Gamerland, nos vemos próximamente, cuídense, bye bye, wujuuu, soy el más guapo, que yo mi bravo, todos, ellos, ven,